Hola, bienvenidos a un profesor. En este vídeo vamos a ver los diferentes fármacos que se han dado más tradicionalmente para parar con la ansiedad. Es decir, estos son fármacos ansiolíticos. Bien, vamos a partir de la base de que los fármacos ansiolíticos, la mayor parte de ellos, actúan sobre el sistema GABA-érgico, es decir, sobre el sistema de neurotransmisión que tiene GABA como neurotransmisor principal. Con lo cual aquí el protagonista va a ser el receptor, el receptor de GABA y concretamente va a ser el receptor de GABA subtipo A, que es el que a día de hoy los experimentos al menos confirman que es el que está más implicado. Hay otros subtipos, pero nos centraremos en el GABA A. Este receptor GABA A, cuando se activa, genera una inhibición. Atención a esto, cuando el receptor se activa porque GABA, el neurotransmisor normal, se une, lo que produce es la inhibición de la neurona. ¿Sí? Esto es muy normal. A veces la activación de un receptor genera que se active la neurona y otras, la activación de un receptor hace que la neurona quede inhibida. Así que aquí vamos siempre en la dirección de inhibir. Bien, para empezar, todos estos ansiolíticos de los que te voy a hablar pueden actuar sobre este receptor o sobre otro, lo que sí que va a pasar es que si se unen a GABA A, no se van a unir en el lugar donde se coloca el propio neurotransmisor, lo que se llama el sitio de unión, sino que se colocan en otro lugar, ¿vale? De forma que modifican la estructura de este receptor y lo que van a hacer todos los que trabajan mediante la activación de este receptor GABA es facilitar que ese receptor se una a GABA. No sustituyen a GABA, no, lo que hacen es que este receptor y la molécula que tiene que unirse unan con fuerza para que así se active, ¿vale? Sin GABA, los ansiolíticos de los que te voy a hablar ahora no tendrían apenas ningún efecto. Me estoy refiriendo a las benzodiazepinas, a los análogos de benzodiazepinas, a los barbitúricos y al etanol. Las benzodiazepinas las tratamos en otro vídeo, ¿vale? Con lo cual aquí simplemente recordar lo que en ese vídeo encontrarás, que es, son fármacos que se unen a un lugar distinto del receptor GABA, que no es el lugar de unión, y precisamente lo que hacen es eso, potenciar la transmisión GABAérgica, potenciar que este receptor y su neurotransmisor se unan. De esa forma la neurona quedará inhibida, ¿vale? Ayuda a inhibir la neurona y gracias a eso la vía toda ella se inhibe y por lo tanto la actividad del sistema nervioso se reduce. Eso es lo que hace una benzodiazepina. ¿Qué hace el análogo a la benzodiazepina? Se le llama análogo porque la función es la misma, ¿vale? También se va a unir a una región de este receptor GABA y va a tener los mismos efectos que una benzodiazepina. Simplemente lo separan porque a nivel de estructura química no es de la familia de las benzodiazepinas. Pero la forma de unirse y de actuar es prácticamente idéntica. ¿Qué más? Barbitúricos. Los barbitúricos sí que se unen a este receptor GABA-A pero es en otra subunidad, ¿vale? Las benzodiazepinas y los análogos de benzodiazepinas dentro de este receptor GABA-A hay una parte, no olvidemos que esto en el fondo es una proteína, ¿no? Y es como un coche, está formada de varias piezas. Pues esta proteína tiene una subparte que se llama alfa. Las benzodiazepinas y los análogos de las benzodiazepinas se unen a la subunidad alfa del receptor GABA-A. Ese es el tema. Los barbitúricos se unen a otra y el etanol y los barbitúricos eso lo van a compartir. Los barbitúricos actúan mediante GABA-A, el etanol también, pero la subunidad no es alfa, es otra. Entonces, aquí sí que hay una diferencia, vuelvo a los barbitúricos, importante. Los barbitúricos, a diferencia de las benzodiazepinas y de los análogos, no actúan, como se llama, como moduladores aloestéricos positivos solo. Es decir, aparte de permitir que al receptor GABA se unan con fuerza, gracias a su presencia, los barbitúricos, a partir de cierta cantidad, ya consiguen que se quede abierto el canal y que se quede abierto durante mucho rato. Esto quiere decir que llegado cierto punto ya no hace falta ni neurotransmisor para que el canal se abra. Así que los barbitúricos y el etanol funcionan como moduladores aloestéricos positivos, pero hay un momento en el que sí que podríamos decir que ya logran que ese canal esté abierto y por eso hay un riesgo de sobredosis y de muerte con barbitúricos y con etanol, que con benzodiazepinas de por sí solas no existe. Entonces, por eso, de hecho, los barbitúricos se dejaron de usar, se usaban mucho hace años, antes que las benzodiazepinas, se usaban más los barbitúricos como ansiolíticos, pero habían sobredosis y muertes. Aparte, la gente se engancha y con el etanol también pasa, la gente se engancha, generan mucha adicción. Por todos esos motivos fueron desplazados en su uso por las benzodiazepinas. Y por último, la melatonina. La melatonina no tiene nada que ver con GABA. La melatonina es un neurotransmisor y una hormona que el propio sistema nervioso fabrica, la fabricamos en la glándula pineal y es algo que pasa perfectamente normalmente cada día. Por la noche, cuando se va la luz solar, la serotonina se transforma en melatonina y, por lo tanto, sus niveles aumentan y esto genera cambios en el cuerpo que hacen que la persona tenga ganas de descansar, de dormir. La melatonina se da con éxito en casos de jet lag para ayudar a regular este desfase horario. Cuando viajas seis horas, tu sistema está todavía con el horario de donde vienes, ¿no? Y al igual te has pasado a seis horas más tarde y tienes que dormir cuando no tienes sueño porque, lógicamente, tu sistema hormonal no está en la hora de que tengas sueño. Este sueño y esta vigilia viene por las concentraciones de hormonas y la melatonina es muy importante en ese sentido. Total, que la melatonina se está dando con éxito en casos de jet lag, pero también se está dando con éxito en casos de personas que tienen ansiedad y que, bien, no son muy amigas de tomar este tipo de fármacos o, bien, directamente es que no les funcionan bien. Bueno, de hecho, etanol o barbitúricos dudo mucho que un psicólogo o un psiquiatra te vaya a recomendar. Barbitúricos aún, pero etanol no porque tiene muchos otros efectos. No creo que nadie te diga tómate tres cervezas o algo así, si es un caso grave de ansiedad. Las benzodiazepinas sí que se han usado más tradicionalmente, pero también hay gente que, en el vídeo comento, que generan suficientes problemas secundarios para que se esté desplazando su uso hacia el uso de otro tipo de fármacos y por eso la melatonina cada vez es más consumida y, en principio, no tiene efectos secundarios. Es una hormona que fabrica el propio cuerpo, con lo cual hay bastante expectativa. En fin, estos son los principales ansiolíticos. Seguro que hay más, pero con estos ya tienes una buena base para prepararte el examen. Así que nos seguimos viendo. ¡Feliz estudio!